con la doctora Marcela Vergara Jiménez. Antes de que venga la cena de Navidad, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días al auditorio de los noticieristas. Qué feliz saludarlos en viernes. Igualmente, doctora, ¿de qué nos va a hablar en este viernes? Bueno, pues ya, ya, ya se ha estado el preámbulo, ¿no? Vamos a hablar de cómo manejar justamente estas fechas que estamos viviendo en este momento. Adelante, lo escuchamos. Fíjate que es interesante ver cómo nosotros podemos hacer pequeños cambios y manejar estas fiestas con todo lo que nosotros pudiéramos considerar como excesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy habitual que hay cenas, pues, muy copiosas de grasa. O sea, tienen mucha grasa, azúcar, sal, alcohol. Todo eso se caracteriza mucho por las cenas o las comidas o los desayunos o la alimentación que ocurre en las épocas de cierre de año. Pero fíjate que a mí me gustaría pasar así como unos tips súper, súper prácticos para que usted pueda a lo mejor ahorrarse algunas calorías sin perder los sabores ricos de las cenas. Por ejemplo, se acostumbran mucho las cremas para preparar pastas o para preparar gravies. Pues a lo mejor en lugar de cremas enteras puedo usar cremas bajas en grasa o puedo utilizar jocoque, requesón, quesos frescos que pueden, el queso cottage, que pueden en un momento también generar esa consistencia cremosa que se requiere para los platillos. Y entonces, bueno, pues le da también un sabor agradable que tenemos en el mercado diferentes marcas que los ofrecen. O por ejemplo, si usted va a utilizar azúcar, pues en lugar de endulzar con azúcar de mesa que conocemos, puede usar a lo mejor azúcar como stevia o puede usar el azúcar del monje, que tiene menos calorías y que da también el sabor y que mucha gente pues lo recibe con agrado. También, por ejemplo, en lugar de las grasas, por ejemplo, si es carne de res, quitarle toda la grasa visible, si es carne de cerdo de igual manera o si es, si prefiere mejor pavo, tratar de quitarle la piel. Yo sé que se dora bonito, pero a lo mejor pues para la foto queda padre, pero ya después nada más se come la carne sin la piel para evitar toda esta cantidad importante de grasa. O también hay pavos que son inyectados con mantequilla, con alcohol, pues puede utilizar vino, vino blanco, vino tinto. Puede utilizar a lo mejor aceite de oliva para inyectarle a su pavo y eso le da una consistencia muy similar a la anterior con mantequilla, pero también le da un sabor mucho más saludable. Si va a utilizar aderezos, pues los aderezos trate que sean aceite de oliva, limón, vinagre balsámico o vinagre de manzana. Puede utilizarlos en lugar de estos aderezos como ranch o todos estos aderezos que son como muy cremosos o los que aquí se usan mucho con mayonesa, mostaza, salsa catsup. Bueno, pues tratamos de usar el aceite de oliva, limón, como les he comentado ahorita y nos ahorramos una cantidad importante de calorías y sobre todo ayudamos muchísimo a mantener pues todos los niveles de bioquímicos en orden, ¿no? Como la glucosa, el perfil de lípidos, el perfil hepático, el perfil renal. Todos estos componentes biológicos que se ven alterados por la dieta pues se pueden controlar muchísimo utilizando estos pequeños cambios que nosotros podemos hacer, que nos da un sabor agradable y nos permite seguir disfrutando las fechas, ¿no? El consumo de alcohol, racionarlo lo más que se pueda y bueno, si ya la decisión es tomarlo, pues trate de tomar sin tanto refresco, sin tanta bebida como jugos de piña o cremas o leche, todas estas cosas que de repente se le agregan a las bebidas, pues tratar de racionarlas para que la bebida quede con menor cantidad de azúcares y bueno, pues eso ayuda muchísimo a mantener en control. Trate de consumir muchas frutas, muchas verduras, no se olvide de tomar agua, no se olvide de hacer ejercicio. La verdad que yo sé que las mañanas están un poquito más frescas de lo habitual, pero bueno, mucha gente puede tener un poquito de más espacio durante el día para hacer ejercicio y para ayudar a nuestro organismo. Y si bueno, si la decisión son pastas, harinas, galletas, pues trate de tomar versiones integrales para que eso ayude muchísimo a su intestino. Y bueno, si en el caso de que ya haya una indigestión, de que haya un alto consumo de alimentos que provocaron digestión, trate de consumir algunos probióticos que le van a ayudar muchísimo a mantener el balance intestinal y para que usted no tenga toda esta sensación de reflujo, de acidez, que vienen de verdad de manera paralela con todo este proceso de alimentos altos en grasa y altos en azúcares, alto en alcohol. ¿Cómo ves Luis Alberto? Así súper rápido. No, muy bien doctora y sobre todo pues tenemos que cerrar con buena salud este año. Yo creo que es muy bueno hacer un alto en la reflexión y pues no es necesario entrar en excesos para disfrutar a la familia, ¿no? En estas fechas. Definitivamente que tenemos 11 meses que a lo mejor estuvo cuidándose y no puede echar a perder todo en un mes y sobre todo un mes tan bonito que la esencia es disfrutar a la familia y bueno, vivir estas fechas con alegría, como bien lo dices tú. Así es, muchas gracias doctora y aprovecho pues para mandarte un fuerte abrazo y los mejores deseos de todo, de todo el equipo y en lo personal como siempre a su familia. Muy bien, igualmente para ti, tu familia y para todos. Felices fiestas. Felices fiestas. ¿Para más información doctora? Sí, se pueden comunicar a mi correo electrónico marvegia.com o a mi página de Facebook doctora Marcela Vergara Jiménez y con gusto estoy por ahí. Muchas gracias doctora, fuerte abrazo. Gracias, fuerte abrazo, felices fiestas. La doctora Marcela Vergara Jiménez.